¡Buenos días, amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una casa que es la Disfrutabox. Sí, al final he caído la tentación de la Disfrutabox. No me voy a negar, tenía muchas ganas. Ya se lo iba a contar Ignacio hace mucho tiempo. Porque claro, tanto ves en Youtube las cajas de Disfrutabox de que si te cuesta 9 y pico la primera caja, 10 euros. Porque 9,99, 10 euros. Y que después la restante te cuesta 20 euros, pero que el valor siempre es mayor y pruebas cosas y tal. Digo, tío, tenía muchas ganas. Porque a mí eso de que me sorprenda de lo que traes, por la verdad, sinceramente, pues me gusta. Y aparte, si os creo contenido a vosotras, pues muchísimo mejor. Y ya está aquí papilizando las hamburguesas, que hoy es bien, en los bienes comemos siempre hamburguesas. Las patatas se están haciendo ahí, la freidora de aire, en el cestillo. Y ahí está el papá con la princesa, que le he dicho que se fuera afuera, que vamos a grabar y se ha puesto a llorar. ¡Papá, papá! ¡Qué caro de pajo, hasta que va guapísima hoy! En fin, Ignacio, ¿qué es esto? Tú dirás, algo que me ha costado dinero. No lo sé. ¡Una canta! Algo que me ha costado dinero. África, ¿nos ayuda a abrir la caja? Sí, venga, siéntate ahí. Venga, que África nos va a ayudar a todos. Me queda la ayudanta. ¡Ay! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo que trae. En este folio te viene el valor de la caja. Espera. El valor de la caja y lo que cuesta cada cosa. En esta caja trae un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doce, no sé, siete, ocho, nueve, nueve, diez productos y un calendario de aniversario, pone. Vale, ya está. Uy, le están llamando, le están llamando por todo el formato. Le están llamando a Ángel. Perdón, perdón, perdón. Dime. Listo. Y también te viene una receta. En esta viene un satay de pollo marinado al melocotón. Pues supongo yo que trae, ah, porque trae, del producto que trae, te hace una receta, pues me parece súper bien. Así que vamos a ver lo que hay. Vamos a ver, vamos a quitar el nido este. ¿Eso qué es? Un libro. Un libro, no, un calendario. Viene un calendario de mesa. Yo ya he abierto junio, las ganas que tengo ya de verano. No, que para mí las calvones no me gustan. Vale, fue un calendario que nos trae. Vamos a dejarlo por aquí. Esto lo puedo poner ahí. Vamos a ver, vamos a ver lo que es. Esto viene así en solo y pone que es, me lo enseño, pone que es una crema. Una crema de cacahuete, dice 100% cacahuete, dice energía para deportistas y viene en sobrecitos individuales. Vienen uno, dos, tres, cuatro y cinco, no sé lo que es. Crema de cacahuete. Esto es como se come. No es nada, no es nada, esto es para deportistas. Proteína, pura y dura. ¿Sí? A ver, vamos a abrirla. Un poco de una barrita energética, toma un sobrecito. No, esto viene en polvo. Supongo que será... Ah, por coño, que es una crema cacahuete para untarla. Es una crema de cacahuete. Ah, vale, vale, vale. Va a abrirse, venga, a abrirse. Y la va a abrir la señora. No, está abajo. Es sorpresa. La Kira ha metido la pata en el cuerpo de la comida. Y el gato. Oh, mira. Cremita. Aquí viene un jale de mano para la piel, antiséptico. O sea que este lo vamos a echar al bolso, lávate las manos cuando quieras. Y este es la joya de la gloria. No puedo. Y este es un contorno de ojos. Dice contorno creme. Viene que hay cosas que se pueden romper. ¿Aplica? Un contorno de ojos que pone que está valorado en 110 euros. De la marca Eski. O sea, si la caja me ha costado 10 euros, pues solamente al ser un jale de 110 euros. O sea que este... ¿Cómo vale eso 110 euros? 110 euros. ¿Cómo vale eso? Eso pone lo que es el producto. Sí, sí. Búscalo por internet. ¿Qué huele? Búscalo por internet. Pone crema de contorno de ojos Arban. 109,90. ¿Qué nombre lo creo? Dificilada de la tecnología de activ... Me va a romper eso, tío. Actívate EGF. F, la crema de contorno de ojos Arban Skin Resist. Tiene como objetivo ofrecer resultados para dejar la zona de debajo del ojo con un aspecto más suave y revitalizado. El ingrediente clave SH oligopércido 1 tiene una estructura química idéntica a la de un factor de crecimiento epidémico. Que trabaja para aumentar la tasa de renovación de la piel. Así como para frenar el adelgazamiento de la piel envejecida y suavizar el aspecto de la arruga en las líneas finas. Pues ahí me viene súper bien. Así que luego probaremos. Y el cedema de antiséptico de la marca Amukina tiene un valor de 2,56. Mira, viene aquí un cedito. A ver, ponte aquí. Ponte aquí y que me lo tira. Ponla ahí, ponla ahí. Que ahí sí. Ignacio, interactúa. Yo estoy de la pared. A ver, espérate. De uno en uno. De uno en uno, chiquito. A lo mejor vienen más, espérate. ¿Esto vienen más? Mira, a ver. A ver, espérate. Que esto no sabe lo que es. Snack, que mira lo que es esto. De esto viene tres bolsas de Kelo. Scratch, snack. Pues me viene súper bien. Un snack, pero de Kelo. De Kelo. ¿Qué precio tiene? 90 céntimos cada una. 90 céntimos cada una. Así que me viene súper bien para llevármelo algún día para el parque. Como viene tres, para que no se peleen. Cada uno, una. Y son de chocolate. Sin colorantes ni anónas artificiales, por ejemplo. Ven, dime qué es esto. Una bolsa de Kelo. ¿Viene dos, no? Viene uno. Vienen dos. ¿Para esto qué es, Ignacio? Ah, un bitter cash cero. Bitter cash. Esto es para hacernos... Cash, cash, bitter cash. Esto es para hacernos un cubata, ¿no? ¿Qué es lo que yo te he hecho? Sí. Esto 80 céntimos cada una. 80 céntimos cada una. Y es rosa, ¿no? Sin alcohol. Y cero porque no tiene ni calorías. ¿Por qué tiene cero? Ah, una especia. Especies para estofadas. Jui, space. Me encanta. Estofado, por nosotros que hacemos un montón de guiso. Nos viene súper bien. Este es el producto de... Este producto de planta, de especies, llevo queriendo probarla mucho tiempo. Aquí en Granada solamente encontramos, una vez trabajando Ignacio y yo, un sitio donde la vendías. Pero las de fajitas, que es la que queríamos, no la encontrábamos. Así que nada, el próximo día que haga guisadillo, voy a echarle esto. ¿Y este qué precio tiene, papi? Cinco pavos. Cinco, coño, cinco pavos. Las primeras es lo mismo que seis litros de leche. Y aquí tenemos para hacer una panacota, que se lo voy a hacer a mis niños, para hacer cuatro panacotas, con un suave coulis, coulis de fruta del bosque, del Dr. Erker. Esta marca es muy buena, la verdad. ¿Qué precio tiene esto? Es 1,85. ¿Qué más? Es un tema bolsa, venga, África. Las burgas ya están. Esto va en función, ¿vale? Si, por ejemplo, han hecho el contorno que vale 110 euros, pues suele echar menos cantidad de productos. Cuando el producto estrella vale menos, pues te echan más cantidad de productos. ¿Vale? Hostia, niña, ¿qué es tu pesa? ¿Será la cerveza, no? Y la hermelada. La hermelada. Mira, yo te lo hago. Espera, África. La gracia viva. ¿No puede ir, no puede ir? Bueno, por aquí sale un paladín a la taza, un chocolatísimo, a la taza a calentar y listo. De la marca Ram. Y este tiene un precio de 1,39. Mira, África, chocolate. Me encanta el chocolate. ¿Te encanta el chocolate? Ya lo veo. Yo quiero uno. ¿Yo quiero uno? Venga, papi. Dame, papi, que no tengo manos para leer. Sí, ya la quiero usar. ¿Qué son? Son cervezas. Gordon Lager Magna Tostada. Tómate. De la marca San Miguel. Una 66 céntimos y otra... 72. Esta. Pues la usaré... ¿Qué son sin alcohol? Una de ellas de rogero. Ah, esta tiene alcohol. A mí me gusta la cerveza, pero bueno, la probaré. Y la de sin alcohol, pues la probaré, si no, por usar un pan y sal. Si no os gusta el alcohol, ¿vale? La podéis usar para hacer pollo a la mostaza con cerveza. Eso está tremendísimo. ¿Verdad? Mentira. Sí, sí. Que a él le gustaba muchísimo. Recetón. Fileteáis la pechuga de pollo, ¿no, papi? ¿Y qué hacíamos? Las experimentábamos, las echábamos por las dos caras mostazas de esta de Dillon. Las tostábamos en la... ¿La plancha? Es que no la dirás, estoy un poco preocupada ya. En la plancha y las sacábamos. Entonces, pochábamos después una cebolla y después la volvíamos a meter en la pechuga de pollo y ya le echábamos la cerveza y la tapábamos. Nos dejábamos unos 20 minutos, cosas así. De cubateo. Y está espectacular. Ahora, que preparéis todo porque eso está mojeteo, mojeteo, mojeteo. Y por aquí viene la... 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 La mermelada de melocotón de la marca Helios, que es súper buena, que pone que tiene un 70% de fruta. Está muy bien, sí. La verdad. Y ahí te viene la receta para hacer una carne. Ah, después de que haya una serie de pinchos. Exacto. Así que lo vamos a probar. ¿No? Lo probaremos. Y después, pues, para untarlo con la filadelfia. Y por último, que esto seguro que le gusta al papi, aunque mi papi no es de esto. Es un... Una salsa de tomate. Una salsa de tomate tip para dipear con los doritos. Pues mira, esta noche que voy a hacer... Imagino que compro. Bueno, ahora lo veremos. No es para los doritos solo, es para hacer las fajitas también, para calentarlo y meterlo con las fajitas. Perdona, chicas, que me estoy muriendo de datos y me he quedado trancado. Esto es para dipear. Para echar con los doritos. Que, por ejemplo, esta noche que nosotros vamos a hacer alitas de pollo con doritos, pues nos lo comeré. O para las fajitas. Bueno, que también se puede echar las fajitas. Ah, pues, según mi marido ha leído, que también pone que se puede echar para... Prefiero las fajitas. ¿Sí? Que dipear. Y si peca mucho. Es verdad, porque es que... Dipeando es muy supuesto, por decirlo. Con la carne y la verdura, pues, a lo mejor está más... Entra mejor. Y se lleva un 70% de tomate. Oye, está muy bien un 70% de tomate. Azúcar, conservante, ya lo sabéis. Vinagre, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, almidón, modificado de maíz, sal y jalapeño un 5%. Y cilantro. En fin, lo probaremos. ¿Cuánto vale esto? Uno con 20. Uno con 20. Y ya está, chicas. Y hasta aquí. Para. Enana, para. Mamá, ¿cuánto es el último? No, ya la hemos sacado todos. Ya la has sacado tú. Si tú eres muy buena ayudanta. ¿No? Ahora. ¿Ahora qué? Así que nada, chicas. Que esto ha sido todo. Que esto ha sido la caja de disfrutador. Que si os ha gustado, ya sabéis, un dedito para arriba. Que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas aquí en el botonazo rojo. Y actives tu campanita. Y que voy todos los meses cuando me venga a la caja, pues, haré un vídeo súper corto. Pues, de esto. Enseñando lo que viene este mes. La disfrutador. Por si os queréis animar. Porque, pues, lo he visto. Ay, África, no puedo contigo, cariño. Ay, mi ratón. Que, ay, que me os viste la cámara. Que por lo visto, te puedes, te suscribes, te puedes, lo puedes cancelar cuando te dé la gana. Así que, si a lo mejor veis, una caja, que en este caso, por ejemplo, es interesante. Porque, nada más que el contorno de ojo, son 110 euros. Y decís, hostia, pues me la voy a pillar por 9 euros. Por 10 euros. Y listo. Que no, pues, que no os interesa, pues, dejáis de suscribiros. Que os queréis volver, los veis otra vez en otro vídeo. Que os guste la caja, pues, volvéis a pedirla. Y así. Así que nada, amores, que muchísimos besos. Que paséis un buen fin de semana y que nos vemos muy pronto. ¿Y dónde nos vamos a ver? Por aquí, en mi canal. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!